La llegada a mí acá a Medellín se dio por medio del profe Álvaro Restrepo. Él supo que había jugado ya en Ecuador y quiso que yo integraba su plantilla. Iba a cumplir los dos años ya acá estando en el equipo. Increíble, increíble porque yo dos años atrás no venía con confianza para jugar, no quería jugar. Medellín me abrió sus puertas, me hizo una mejor persona, una mejor deportista y la verdad que tengo mucho que agradecerle. Me volví hincha de Medellín, lo quiero, lo aprendí a querer. Es lo que más recordaré, la pujancia que tiene el equipo y que siempre, cada semestre volvemos a creer en el equipo. Ahora iré al Gremio de Brasil, gracias a Jorge Suárez tuvimos el contacto, el equipo me vio jugando. Este torneo que nos fue bien individualmente, también en lo colectivo. Y ahí vino el contacto y la verdad muy agradecida con él. Para mí fue muy bueno. Bueno, ya la gente empezó a reconocerme, gracias a mis compañeras pude notarme un poco más en la cancha, volví a tener confianza. La verdad que fue de las mejores ligas que he jugado, gracias a Dios he estado en varias. Y la verdad, esa me la voy a recordar siempre porque me sentí con demasiada confianza, sentí, amé otra vez jugar al fútbol y gracias a Dios se dio lo del Gremio ahora. El objetivo que tengo ahora con Gremio es que el equipo suene bastante en Brasil, que podamos perder el brasileirado porque pienso que es un buen equipo y con mi experiencia y con lo que le voy a aportar, quiero que estemos ahí en las primeras posiciones del torneo. La responsabilidad es alta, es alta porque si dejamos una vara alta allá en Brasil, podrían vernos más acá, podrían seguir más a las niñas que juegan con nosotros. Entonces, bastante alta. Creo que puedo hacer un papel muy bien allá en Brasil para que nos sigan mirando y más que todo al equipo de Independiente Medellín. El consejo que yo le daría a las niñas que aspiran a jugar en el equipo internacional es que nunca hajen de luchar, que se la crean, porque yo vengo de una parte donde es duro. Siempre creí en mí, siempre confié, siempre trabajé, le puse un poco más de disciplina a lo que quería, me mentalicé de que podía estar en cualquier equipo que yo decidiera estar y ese es mi consejo, que sigan trabajando y que nunca dejen de creer. ¿Qué le diría? Que lo logramos, que lo logramos porque como te digo, yo vengo de apartado. Me tocó bastante duro cuando vine a Medellín. Demasiadas personas creyeron que no lo podía lograr por mi estatura, digámoslo así, pero la niña que yo llevaba por dentro siempre creyó que podía jugar al fútbol, lo podría jugar bien y podría salir del país. Mi mensaje es que sigan creyendo en nosotros, que sigan enamorándose del fútbol femenino porque nosotros tenemos talento, tenemos calidad, tenemos sentido de pertenencia, han visto que hemos logrado grandes cosas y que el apoyo de ellos es fundamental para seguir avanzando y lo estamos logrando.